Hola hola Scrapadictas, bienvenidas de nuevo a Scrapadictas canal Chicas ya vamos por el tercer video de esta serie de videos llamados preparando un happy mail Yo espero que ustedes hayan visto los dos anteriores y no lo han hecho niñas Corran a verlos porque están super divertidos Y no se si se acuerdan que en el primer video hicimos una cajita para meter todas todas las cajitas Las cajitas, las cositas de este bonito happy mail Hicimos esta, esta bonita cajita Y yo la hice con estos papeles de Amy Tangerin si no mal recuerdo Porque yo no pensaba que tenía papeles 12x12 para hacer la cajita Pero ahora que me puse a acomodar un poquito mis papeles, que creen Que si tenía papeles chicas 12x12 Vean, tenía esta colección de MyMindSci Y se llama Meow, o sea que es de gatitos chicas Y bueno, como yo no me iba a quedar con las ganas de que todo, todo mi intercambio fuera totalmente con el tema de gatitos Pues bueno chicas, que creen Que esta cajita se queda aquí en mi scrap room para guardar cositas o a ver que hacemos con ella Y yo hice otra, otra cajita super bonita Pero ahora si con tema de gatitos como ustedes pueden ver Y me encanta, me encanta, me encanta como quedó Ya la he empezado a decorar un poquito Vean, le puse este bolsillito que voy a pegar bien porque le puse cinta doble cara Pero parece que no funciona Voy a ponerle taquiglub Entonces esta va a ser la cajita que si se va en el intercambio para mi amiguita Adriana Garza Yo les digo, ya empecé a decorarla un poquito Pero en este video vamos a ver, aparte del mini álbum que ya tengo Aquí está, aquí en un ladito Vamos a hacer varias cositas para llenar nuestra cajita O mi cajita para mi amiguita Adriana Entonces si quieres ver que es lo que hago No te lo puedes perder porque hay muchas cosas bien bonitas que te van a encantar No te lo puedes perder porque no te lo puedes perder Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es que no se lo pierdan. Y yo pensaba que este iba a ser el último, pero no va a haber uno cuarto y probablemente sí sea el último, chicas. Así es que si quieren ver qué más vamos a hacer porque van a ser cosas muy bonitas, no se lo pueden perder. Así es que yo me despido y nos vemos en el video. Chau.